¡Hola chingus! ¿Cómo han estado? ¿Les gustaron los videos que subí este fin de semana? Les recuerdo que en mi segundo canal también subí algunos videos con reacciones de K-Pop por si los quieren ir a ver Y pues nada, el día de hoy les vengo trayendo lo que viene siendo un bonito video con noticias de los grupos de K-Pop No es cierto, eh... Si, es un video con noticias de K-Pop, así como lo dice el título, hoy hablaremos sobre Twice y BTS Algo que es innegable y que todos los K-Popers razonables entienden, es que la segunda generación del K-Pop ya quedó atrás Así es, durante 2015 y 2016, con la desintegración de grupos emblemáticos del K-Pop de los años 2000 Y con el debut y la creciente fama de los grupos nuevos de K-Pop, hemos visto que una nueva generación de este género ha empezado a surgir En la actualidad, como en el pasado, todos los grupos de K-Pop se enfrentan constantemente para ser conocidos como verdaderos grupos internacionales dentro del género BTS y Twice son en la actualidad dos de los grupos más aclamados y famosos en Corea del Sur Yo sé que muchos van a querer negar este hecho y que seguramente no quieren darse cuenta de esto Pero lo cierto es que sí, estos dos grupos son los dos representantes más rentables del K-Pop en términos económicos hablando Gracias a la gran cantidad de fans que cada grupo posee, las ventas registradas de cada lanzamiento o de cada mercancía con la marca del grupo Resultan ser un negocio redondo para generar grandes dividendos a las agencias que los representan Gracias a la popularidad de sus temas, la fama de estos grupos se ha disparado a grandes escalas Aunque claro, esto no quiere decir que sean los únicos grupos populares dentro del K-Pop actual Pero sí son los que más fama alcanzan y para esto basta poner de ejemplo los recientes lanzamientos que cada grupo ha hecho en los últimos días Por un lado tenemos a Twice que el día 20 a medianoche en horario de Seúl lanzó la segunda parte de su proyecto Del cual el tema de promoción fue Knock Knock El video musical para este tema fue lanzado el mismo 20 de febrero a medianoche Y rápidamente este tema se colocó como uno de los videos musicales de K-Pop más vistos del mes En solo 24 horas el video se convirtió en el video musical de K-Pop femenino más visto en su primer día Superando sus propios récords con sus anteriores lanzamientos Cerca de las 24 horas con 23 minutos el grupo volvió a romper otro récord suyo Pues alcanzó más de 10 millones de reproducciones Anteriormente lo habían ya logrado con su video Titi en casi 40 horas Lo que cabe mencionar es que estas cifras son solamente de las reproducciones en YouTube Un dato que realmente traducido en ganancias poco le genera al grupo y a la agencia Este tipo de récords influye directamente en su popularidad en el extranjero En cuanto a la sección de K-Pop en general el video de Twice es el segundo video que más rápido logró 10 millones de vistas en 24 horas El primer puesto lo ocupa BTS con su nuevo video Not Today lanzado el mismo día Pero de ellos hablaremos en un momentito En cuanto a las ventas del tema principal y de promoción de Twice Pasado una hora de lanzamiento el grupo logró su primer all kill Al colocarse en el primer puesto de descarga digital en 8 sitios musicales de Corea Dentro de los cuales están Monkey Tree, Hoya, Mnet, Never, Soridaba, Bugs, Melon y Genie Falta esperar un tiempo más para saber las cantidades totales de ventas que ha generado este nuevo lanzamiento de Twice Por otro lado tenemos a BTS Que después de haber lanzado la semana pasada su nuevo álbum You Never Walk Alone Y dar a conocer el video musical para su tema de promoción Spring Day El día 20 de febrero pasada la medianoche en Corea obviamente El grupo lanzó un nuevo video musical para el tema Not Today Que forma parte del tracklist de este nuevo álbum Aunque este tema no es la canción principal del álbum Si es un tema que el grupo utilizará para completar las promociones del álbum Después de revelar el video musical BTS consiguió superar sus propios récords Que había impuesto la semana pasada tras lanzar Spring Day Con Spring Day había conseguido ser el video más visto en su primer día de lanzamiento Con más de 9 millones de reproducciones Mientras que también se colocó como el grupo en conseguir más rápido 10 millones de reproducciones Lográndolo en solo 26 horas con 40 minutos Aunque ayer se reveló que Spring Day es el primer video musical de K-Pop En lograr 30 millones de reproducciones en solo 11 horas con 13 minutos Mientras que las cosas para el video Not Today van de la mejor forma Pues en 24 horas el nuevo video de BTS Se coloca como el video más visto de K-Pop en su primer día de lanzamiento Rompiendo así su propio récord al sumar más de 10 millones de reproducciones Cosa que los convierte al mismo tiempo en uno de los grupos de K-Pop más reproducidos del mes Y quizás de la primera mitad del año Seguramente en las listas mundiales de reproducciones que YouTube revela cada trimestre BTS tendrá un muy buen lugar ya sea en las listas por género musical o las listas globales Por otro lado se informó que su video musical para Blood is With and Tears El fin de semana sumó los 100 millones de reproducciones Asimismo hay rumores de una fuerte colaboración entre BTS y el rapero Wally Al día de hoy 20 de febrero siendo las 8.25 de la noche en horario de México Las reproducciones de ambos grupos en YouTube van de la siguiente manera Twice con Knock Knock ha logrado 13 millones de reproducciones BTS con Not Today se encuentra ya en 15 millones 22 mil 312 reproducciones Con Spring Day ha logrado 31 millones 313 mil 450 reproducciones Y para Blood is With and Tears se encuentra en 100 millones 843 mil 559 reproducciones Y pues hasta aquí la noticia del día de hoy Si no me siguen en Twitter síganme porque luego por ahí comparto información Tú aquí abajo en los comentarios obviamente opinas sobre estos dos grupos Pero algo que sí es innegable es que son dos de los grupos más famosos de la actualidad de Corea del Sur Eso nadie lo puede negar Como en su tiempo lo fueron pues no sé grandes grupos que ya actualmente ahorita están haciendo trabajos en solitario Pero ahorita ellos son la sensación, ellos son el boom de Corea del Sur Y creo que los fans estamos contentos, al menos yo ya le voy agarrando cariño a Twice ARMY ya me tiene enganchado, yo ya estoy casi en el fandom Síganme en todas mis redes sociales Suscríbanse a este canal para que se enteren cada que yo suba un nuevo video de noticias O con algún tema de K-Pop o de K-Dramas o alguna parodia Antes de terminar el video les voy a mandar saludos a las personas que compartieron el video Donde hice mi reacción del teaser del MV Detallón Así que saludos a Un saludo y gracias por compartir los videos Recuerda que si tú quieres saludos en mi próximo video Lo único que tienes que hacer es ir a mi página de Facebook Y compartir el post que hice allá en Facebook sobre este video Recuerda compartirlo de forma pública para que así yo pueda ver tu nombre Porque luego si no lo comparten de forma pública Pues no puedo ver quién lo compartió y no sé tu nombre Suscríbanse, activen las notificaciones en la campanita que está al lado del botón de suscribirse Y síganme en mi segundo canal porque he estado subiendo varias video reacciones de grupos de K-Pop Entonces síganme si quieren ver mis reacciones Y pues nada, yo fui Shiro y nos vemos hasta el siguiente video